¿Te acordás del 20 de marzo del 2020? Yo me acuerdo muy bien, estaba en el centro de la ciudad disfrutando de la tarde sin pensar en nada cuando de repente cuando salí sentí algo muy raro en el aire es que ese mismo día a la noche se anunciaría la cuarentena total y obligatoria por el virus del COVID-19 ese día vigente que nunca más volví a ver de eso se trata mi nueva canción, 20 de marzo la cual van a poder escuchar dentro de exactamente un mes el 20 de abril del 2023 ¿Y vos? ¿Qué estabas haciendo el 20 de marzo del 2020? Le dije, nos vemos mañana y nunca la volví a ver El ritmo cambia de repente Y yo también cambié El ritmo cambia de repente El ritmo cambia de repente El ritmo cambia de repente